SER PODCAST La primera votación de la ley de amnistía Dos horas antes de que empezara el pleno Han anunciado que mañana llevarán a la Fiscalía A Santiago Abascal por un delito de odio Por decirlo de que llegará el día en el que El pueblo argentino quiera colgar de los pies A Pedro Sánchez Pero estamos aquí todos dándole vueltas a la amnistía Al verificador Hay alguna cesión a los independentistas Que está sucediendo hoy Y que está pasando por debajo del radar Y que merece la pena que nos detengamos en ella Además de la tramitación de la ley de amnistía Hoy se va a aprobar La creación de tres comisiones de investigación Que piden los partidos independentistas catalanes Una es sobre el uso del sistema israelí Pegasus Para espiar los móviles de políticos y activistas Todavía no sabemos prácticamente nada De qué alcance tuvo Y quién estuvo detrás de aquel espionaje Así que es perfectamente lícito que se investigue Segunda comisión Sobre la operación Cataluña La mafia en la que se convirtió la cúpula de la policía Al servicio de los intereses del PP Durante el gobierno de Rajoy Creando y difundiendo informaciones reales o falsas Que perjudicaran a los adversarios políticos del PP Lo que sabemos de todo aquello es vomitivo Y es no ya justificable Sino deseable que se investigue políticamente En una comisión de investigación Ahora bien El PSOE ha permitido que hoy se vaya a aprobar La creación de una tercera comisión de investigación De una naturaleza muy distinta Es una comisión de investigación Sobre el derecho a saber la verdad Y las implicaciones derivadas De los atentados de Barcelona y Cambrils Del 17 de agosto de 2017 ¿Qué es esto? Bueno, esto es una puerta abierta A que entre en el Congreso La teoría de la conspiración En la que vienen chapoteando Parte de los independentistas catalanes Sobre los atentados En los que una célula yihadista Mató a 16 personas E hirió a 300 Esta conspiranoia Tiene que ver con el cabecilla de la célula El imán Esati Que murió unas horas antes de los atentados Porque se les explotó Sin querer a ellos Una bomba De las que estaban preparando Se les explotó en el chalet de Alcanar Y eso aceleró Que los terroristas que quedaban vivos Precipitaran los ataques Porque los monstruos de escuadra Estaban ya detrás de su pista Había explotado un chalet No iban a... Bueno La teoría de la conspiración sostiene Algo así como que El CNI tenía vínculos con el imán Esati Y que el imán no está muerto Sino que está vivo No hay ni media prueba De esto Ni de nada parecido Todo surge de que el CNI Reconoció haber contactado con este hombre Una década atrás Entre 2010 y 2014 Cuando él estaba en la cárcel de Castellón Por narcotráfico Y a partir de ahí Hay quien se ha montado a la película De que Esati Seguía vinculado al CNI Y que por tanto el espionaje español Si no el gobierno español Estuvieron detrás de los atentados O no los pararon Que conocían los planes Y no los pararon 16 muertos 300 heridos Todo esto no hay por dónde cogerlo No hay pruebas de nada Pero como siempre Que hay mierda en la mesa Aparece Villarejo Dispuesto a usarla a su favor Y cogió el año pasado Y abonó esta teoría Diciendo Que aquellos atentados Fueron un error grave Del entonces director del CNI Que calculó mal las consecuencias Para darle un pequeño susto a Cataluña Da igual que Villarejo No haya dicho una verdad En su vida Da igual que Villarejo Viva de desestabilizar Todo lo que pueda Y da igual que Villarejo Esté absolutamente enfrentado Con el entonces director del CNI Y que vaya diciendo de él Lo que sea para perjudicarle Todo eso da igual Hay una parte del independentismo catalán Que está más echada al monte Que se comió esta papilla conspiranoica Y que a día de hoy Sigue creyendo Que el espionaje español Estuvo detrás de los atentados Y que el imán Esati Sigue vivo Que hay una sentencia Del Tribunal Supremo De hace menos de un mes Que detalla Por qué todo esto es un bulo Da igual también Que la investigación Ha demostrado Que la muerte de Esati Es una verdad científica constatada Esto es literal Da igual también Igual que a los peones negros Les daba igual en su vida La verdad Todo lo que iba saliendo En la investigación del 11M La verdad Les daba igual Pues a quienes creen Que España mató A 16 personas en Cataluña O que sabiéndolo España no evitó Que las mataran Pues también les van a dar Igual las certezas Esta gente Es la que ha llegado A reventar a gritos Actos de homenaje A las víctimas De los atentados En las Ramblas A esta gente Es a la que se les abrazó La entonces presidenta Del Parlamento Ahora Borrás De Junts En un episodio infame Bueno pues esto es básicamente Lo que está detrás De ese nombre pomposo Que le han puesto A la comisión de investigación Que se ha aprobado hoy Se va a aprobar En cuestión de minutos Comisión de investigación Sobre el derecho A saber la verdad Y las implicaciones Derivadas de los atentados De Barcelona y Cambrils Del 17 de agosto De 2017 Una comisión Que va a salir adelante Gracias también A los votos del PSOE Esto ni siquiera Se pactó hace un mes A cambio de la investidura Esto se pactó en agosto A cambio de que Junts Hiciera presidenta Del Congreso A Francine Armengol Una comisión En la que se va a arrastrar Por el suelo Una y otra vez El nombre del CNI CNI que no va a poder Explicarse Porque incluso Aunque vaya La presidenta del CNI Que se va a poner a explicar Y una comisión De la que cada uno Va a salir Pensando exactamente Lo que pensaba Antes de que se constituyera La comisión Quizá de esto vaya La legislatura En pensar cada día En lo de La necesidad virtud E ir lidiando Con esta gente Y sus realidades paralelas Realidades paralelas Mañana por ejemplo El diputado de Junts José María Cruzet Va a preguntarle Al ministro de industria Si el gobierno español Piensa garantizar El regreso De las sedes De las empresas Que forzaron A abandonar Cataluña En octubre del 17 O sea El gobierno español Forzó A las empresas A irse de Cataluña El gobierno No que ellos Hicieran el apago De declarar la independencia No España forzó A las empresas A irse de Cataluña Son realidades paralelas Y hay una trampa Para los ciudadanos Progresistas Que es esa teoría De que si uno No se traga A críticamente El pacto Completo Del pacto Con los indepes Es que prefiere La alternativa Que es Vox Bueno pues eso Una trampa Argumental En la mesa Del análisis Esta noche Esther Palomera ¿Cómo estás? Buenas noches Juan Marqués Buenas noches Buenas noches Y Daniel Bernabé Muy buenas noches Buenas noches Martes 12 de diciembre Hoy el israelí Netanyahu Y el estadounidense Biden Han chocado por primera vez En público Sobre el rumbo De la guerra En Gaza Biden ha advertido A Netanyahu Que es su socio De hecho Biden Es el principal socio De Netanyahu Biden le ha advertido Sobre la pérdida De apoyos Que está sufriendo Israel Entre la comunidad internacional Por sus bombardeos Indiscriminados en Gaza Y le ha recomendado Que cambie su gobierno De línea radical Manuel Javois Buenas noches ¿Qué tal Aymar? ¿Cómo estás? Buenas noches Sí Si después de 18.000 muertos Joe Biden dice Que Israel empieza A perder apoyo Habría que saber entonces En cuántos muertos Palestinos Cifra Biden El momento en que Israel Acabará por perder Su apoyo del todo Es decir En cuántos muertos Cuantifica Estados Unidos El entusiasmo Por los bombardeos Y a partir de cuántos muertos Ese entusiasmo Empieza a menguar Hasta convertirse En un disgusto En qué momento Estados Unidos Se mostrará disgustado Ya no digamos Horrorizado Por la respuesta De Israel A la carnicería De Hamas En su territorio Hay un departamento De estado En la Casa Blanca Que se dedica A tratar de averiguar Cuándo empiezan A ser suficientes Las muertes De palestinos Sin discriminar Es decir Según aquello De matemos a todos Que Alá ya sabrá Distinguir a los suyos Un pico Un beso A descansar Vamos en directo Al congreso Guillermo Lerma Buenas noches ¿Qué tal? Hola de nuevo ¿Cuánto queda Para la votación Sobre la ley de amnistía Primer trámite De esta ley? Pues es cuestión De minutos Se ha acelerado El debate De ese último punto De esa última Comisión de investigación Que quedaba Por debatirse En el pleno Así que En breve En cuanto acabe El turno Del partido socialista Y suba el diputado Del partido popular Comenzará esa votación Aymar Que se va a hacer Por llamamiento Los diputados Uno a uno Serán nombrados Y tendrán que decir A viva voz Si apoyan Se abstienen O votan en contra De esa medida Es la forma Que ha encontrado El grupo de Feijó Para intentar retratar Los diputados socialistas Que la van a apoyar La derecha Pretendía convertir Este primer debate En un pleno De alto voltaje Pero enfrente Se ha encontrado A un PSOE Que ha entrado En el debate A explicar Sus contradicciones Y también A unos socios parlamentarios Que esta vez No han contribuido A alimentar La estrategia del PP Estamos como decimos En la recta final Del pleno Siete horas de debate La mayoría Sobre asuntos Que el PSOE Pactó con los grupos Parlamentarios Para sacar adelante La investidura Además de la amnistía Como decías Esas comisiones De investigación Sobre la operación Cataluña O los atentados De Barcelona Y Cambrils Y han sido Estos últimos puntos Los que han encendido Un poco El tono Y el debate De esta recta final Ha sido Por ejemplo Cuando Miriam Nogueras La portavoz De Junts Ha acusado Con nombres concretos Algunos De los jueces Que han participado En casos En los que Ha estado Involucrado El independentismo Personatges Com Marchena Còmplices De la politització De la policia Y también De la justicia Espanyola Juntament En personatges Indescents Eso suceda En esta Cámara Usted no puede venir aquí A pasar la tarde Sino que tiene unas funciones Como presidenta de la Cámara Y debería Nada más Eso decía el portavoz Del Partido Popular Ha sido la propia Armengol Presidenta del Congreso Quien le ha feado Ese último comentario Señor Tellado Sé perfectamente Cuáles son mis funciones Como presidenta Del Congreso De los Diputados Y usted tendría que saber Cuáles son las suyas Como portavoz Eso ha sido Lo que ha enredecido En las últimas horas El debate Un debate De un pleno Que como decimos La derecha pretendía Que fuese de alto voltaje Pero que no lo ha sido así Así que Es cuestión de minutos Ya vemos en la bancada azul Laimar a varios miembros Del gobierno sentados Esperando para esa votación Una votación clave El primer trámite De la ley de amnistía Vamos a escuchar ahora Los argumentos Que se han cruzado Entre los partidos Del gobierno Y la oposición Esta tarde En defensa Y en crítica A la ley de amnistía Pero antes Casi a modo de titular Palomera Tu análisis De lo que hemos escuchado Esta tarde De lo que ha sucedido En el Congreso Yo creo que El debate de hoy Habría sido una oportunidad Para empezar a esbozar Motivos políticos Y jurídicos Por parte de la derecha Para cuestionar La ley de amnistía Puesto que ya sabemos Que están radicalmente En contra Y para bajar un poco El tono del discurso En el que se ha instalado Sobre todo El Partido Popular Porque de Vox Ya sabíamos Donde estaba Desde hace mucho tiempo No ha sido así Creo que han perdido Una oportunidad Muy preciosa Para reconducir Esa estrategia Que desde mi punto de vista Nos lleva A una legislatura De altísimo voltaje De altísimo voltaje Y en el que va a ser imposible Un debate Sereno Con argumentos políticos Y jurídicos Hemos visto Hemos visto El tono En el que se ha instalado Alberto Núñez Fijó Con el bochorno nacional La vergüenza internacional El fraude La corrupción Y yo creo que no se van a mover De ahí El Partido Socialista Creo que también Ha perdido una ocasión Para empezar A ilvanar Ese debate Que estamos esperando De argumentos Y de pedagógicos Para que la ciudadanía Entienda Qué es lo que está pasando Luego Supongo que nos adentraremos En lo de las comisiones Porque hay cosas Como tú has dicho En el arranque del programa Bastante inexplicables Vamos a profundizar Después en cada item Pero Un primer flash De análisis Juanma Pachi López Que es el El proponente De la Del proyecto de ley Porque no es el gobierno Sino el Partido Socialista Ha desaprovechado Una oportunidad Para darle altura Al debate Y explicar Cuáles son las razones Por las que Gente Que ha votado Al Partido Socialista Debería De apoyar A A la ley De amnistía Se ha dedicado Ha dedicado Toda su Su intervención A atacar A la posición Del Del Partido Popular Yo creo que Además Con uno Con muy poco Con recursos Algunos recursos Pobres Y creo que Bueno Que me da la impresión De que el Partido Socialista Quiere pasar Muy pronto Esta página De la amnistía Para la que Ya solo tiene Dos argumentos Una que impide Que gobierne El PP Con Vox Y otra Que es un canto A la esperanza De que quizás Fallan mejor Las cosas Pero pasar página Y yo creo Que los partidos Independentistas No han No han ayudado En nada Han aprovechado El día Precedidos Por una Por un artículo Del presidente De la Generalitat Publicado En el Financial Times Volviendo a solicitar El referéndum Que es de lo que Se han hecho eco Tanto Rufián Como El portavoz Que ha actuado Esta vez Por parte de Junts Es decir Nada edificante Creo que La amnistía Para muchos No es un golpe Ni es un acto De corrupción Ni siquiera Tiene por qué Ser ilegal Pero disentir De la amnistía No significa Que una persona Sea facha Bernabé Creo que el Partido Popular Perdón Y creo que el Partido Socialista No ha entrado en eso Ni explicarlo Yo creo que El gobierno Por boca del Partido Socialista Tiene que acordarse Del momento en el que estamos Y por qué esta ley Se puso encima de la mesa En el sentido De dotar de capacidad A la política española De un nuevo encaje De Cataluña Para que evitara Las tensiones derivadas De que parte De sus políticos Estuvieran Encausados Desde el 2017 Cuando Únicamente El PSOE Se pone En tono defensivo Al final De la sensación Que en el fondo Tiene algo Que ocultar O tiene algo Que no confía demasiado De que esta ley Vaya a tener Una repercusión Positiva en el futuro Porque al final Las leyes Cuando Vemos su funcionamiento Es precisamente En el momento En que por ejemplo En unos años El Partido Popular Vaya a poder Utilizar este nuevo Encaje O esta nueva situación Pues para pactar Con Junts O el partido Que en ese momento Represente A la derecha catalana Y poder lograr Un gobierno Por el otro lado Creo que Lo que vemos Una vez más Es el ejemplo De la política Del agravio En la derecha Es decir La derecha No está Hablando sobre La ley de amnistía No está hablando Sobre la oportunidad De esta ley Sobre las cuestiones Jurídicas de esta ley Sobre incluso Por qué esta ley Puede fracasar Políticamente Que es algo Que puede suceder En el hecho De que A quien se pretende Amnistiar Al final No se acoja A la integración En la política La derecha Lo único que está Poniendo encima De la mesa Es algo que Funciona muy bien En casi todo el mundo Que es Hacerse Hacer sentir A una parte De la ciudadanía Enormemente agraviada Para jugar luego Con ese sentimiento Y utilizarlo En contra De bueno Pues de lo que Ya vamos hablando Ya yo creo Dos meses Que es Intentar No reconocer La nueva situación Que se produjo En España Después del 23J Esta tarde De noche Hemos asistido En el congreso A dos formas Bastante incompatibles No ya de ver La ley de amnistía Sino dos formas De ver La realidad Y el futuro Del país De la política Del país Nosotros lo que pretendemos Es cambiar El guión Y salir De un enfrentamiento Infinito Y sin solución Para devolver A la política Lo que solo La política Ya puede resolver Y por eso Defendemos la amnistía Como paso Para la consecución De la concordia En Cataluña Y de Cataluña Con el resto De España ¿Me puede decir Ustedes ¿Cuál es su alternativa? Yo hoy doy la cara Y tomo la palabra Para decir Rotundamente No Al atropello A nuestro estado De derecho Y sí A la igualdad Ante la ley De todos los españoles Y es que Donde ustedes La hicieron desaparecer Nosotros hemos recuperado La política Para resolver Los problemas Políticos La mesa de diálogo Los indultos La sedición Y todas Levantaron Una gran polvareda Todas nacieron Es verdad De la incomprensión De muchos Tuvimos el coraje De adoptar Esas decisiones Para desinflamar La crisis Y han funcionado Esta ley de honestía Es un fraude Es una corrupción política Es injustificable Va en contra De la convivencia Supone Una regresión democrática Es contraria A la separación De poderes Y es una humillación Al pueblo español Y esta tarde El Congreso De los diputados Se ha convertido En una cámara triste En una cámara decadente Es la sesión Más triste Y más decadente De aquella tarde Del 23 de febrero De 1981 La más triste No, mire La sesión más triste Que ha habido En esta cámara Es cuando hubo Que usar una moción De censura Para echar al gobierno Más corrupto De este país Eso sí que era Una gran tristeza Este es el primer pago De una investidura Que han comprado Nada A favor de los intereses De los españoles Todo por Pedro Sánchez Todo por Siete votos Ustedes siguen Prefiriendo Excluir Rechazar Enfrentar Los socialistas Buscamos Integrar Entender Sumar No sé si queda En sus bancadas Atisbo de vergüenza De saber Que van a votar Contra su biografía política Y contra nuestro Estado de Derecho Ustedes juegan A meter miedo Nosotros queremos Sembrar esperanza Si permitimos Que este gobierno Dicte Que los culpables Son inocentes ¿Qué le impediría Mañana Decidir Que los inocentes Son culpables? Que la amnistía Tiene muchas más garantías Es mucho más transparente Y mucho más democrática Que el indulto Porque el indulto Nace como concesión Graciosa Del ejecutivo Y la amnistía Sin embargo Pasa por el debate Abierto Con luz Y taquígrafos De esta cámara Todo el mundo debate Todo el mundo aporta Todo el mundo explina Y sale adelante Solo si la mayoría Lo decide La amnistía La amnistía es más transparente Y más legal Que los indultos Semejante disparate Lo puede decir Un diputado En esta cámara Es de primero De derecho Señor Que la confesión Que la confesión De una amnistía Implica un juicio crítico De toda una etapa histórica Y es lo que hicimos En la transición Y no se puede sostener Que perdonar torturas Asesinatos El sometimiento De todo un pueblo Bajo una dictadura Era tener sentido de Estado Y superar la fractura En Cataluña Con el mismo instrumento Con la amnistía Es romper España Y acabar con la democracia Esto no es solo un asunto De orden legal Esto es un asunto De orden moral Antes de preguntarse Si la amnistía Es constitucional Que no lo es Hay que preguntarse Si la amnistía es justa Y tampoco lo es Y ya sabemos Que el miedo Puede ser un gran movilizador De sus manifestaciones Pero los socialistas Vamos a seguir demostrando Que la esperanza Es mucho más poderosa De la esperanza En llegar a Moncloa Objetivo cumplido De esperanza De permanecer en la Moncloa Eso hay que verlo Cordialmente se lo digo Pero Pachi Usted sabe lo que es Una amnistía No está mal Cuando su socio Nos quiere ver Colgados de los pies Al presidente Claro Como hablamos De su socio No le gusta Pero ahí hay que Poner pie en pared Todo está escrito Así es como se acaba Con las democracias Primero No se reconoce El resultado electoral Segundo Se deslegitima Al adversario Y tercero Se hacen discursos De odio Para incitar a la violencia Claro Si al presidente Hay que colgarle de los pies Si nosotros somos el enemigo ¿Qué están haciendo? Cordialmente se lo digo Pero Pachi Usted sabe lo que es una amnistía Ese pero Pachi Usted sabe lo que es una amnistía Remite a cuando Pedro Sánchez En un debate Le dijo En un debate Hacia la Secretaría General Le dijo a Pachi Pero Pachi Tú sabes lo que es Una nación No Pachi le dijo A Pedro Sánchez Pero Pedro Tú sabes lo que es una nación Exacto Palmera te veía Con cara escandalizada Por el tono Sí Porque el tono de Fijo Más allá de la hipérbole En su réplica A Pachi López A mí me ha parecido Que era un tono Displicente Y además ofensivo Que no hay nada peor Como subirse a la tribuna Creyéndose superior Al interlocutor Que tienes enfrente Vamos en la vida En general Yo creo que nadie Se tiene que sentir superior A nadie Pero desde la tribuna Al parlamento Mucho menos Yo creo que el Partido Popular En su discurso Si quitamos Toda la exageración Y el verbo grueso Que utiliza permanentemente Le falla algo Que es muy importante Para su futuro Como alternativa Política Y es explicar Cuál es su alternativa A la amnistía O sea Qué solución Tiene el Partido Popular Para encontrar Un encaje definitivo De Cataluña En el resto de España Porque cuando se le ocurrió A Feijó Decir En Cataluña Que había que buscar Un nuevo encaje Los halcones De su partido La derecha Más a la derecha Se echaron encima Y fue cuando Bueno Deshizo el hilo Del carrete Y volvió A utilizar La misma estrategia Que utiliza Abascal Yo creo que De la misma manera Que estoy de acuerdo Con Marqués En que Hombre Era difícil Mantener un debate De altura Porque el Partido Popular Ha ido Directamente A la ofensiva Y al tono Que nos tiene Acostumbrados En las últimas semanas Pero es verdad Que la primera parte Ya que el Partido Socialista Era el grupo proponente Debería haber aprovechado Para argumentar Pedagógicamente Sobre 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 la ley Esto no ha ocurrido Y por lo tanto El debate Se ha convertido En una sesión más De las que De cruce de acusaciones A la que A los que estamos Acostumbrados Pero efectivamente Yo decía que Hay argumentos políticos Y hay argumentos jurídicos Para estar en contra De la amnistía Incluso puede haber Argumentos hasta morales Lo que pasa que La cuestión moral En un parlamento Yo creo Que hay que dejarla De un lado Pero el Partido Popular Se esfuerza Una y otra vez En no entrar En lo nuclear Es decir En no saber Argumentar Por qué política Y jurídicamente Está en contra de esto Y sobre todo En cuál es su propuesta Para solucionar El problema territorial Porque hasta Hasta el día de hoy No conocemos Cuál es esa alternativa Y yo creo que Esto lastra Las posibilidades De Fijó O del Partido Popular De llegar nuevamente A la Monclo Dame un segundo Palomera Porque comienza Ahora mismo La votación De la toma en consideración De la ley de amnistía Guillermo La presidenta del Congreso Francina Armengol Explicando cómo va a ser Esa votación Como contábamos Hace unos minutos Por llamamiento Uno a uno Los diputados Tendrán que levantarse De su escaño Decir Si votan sí No O abstención Así lo ha pedido el PP Tienen los diputados Para forzar Que la votación Se haga de esta manera La presidenta está explicando Que el gobierno Y la mesa Votarán al final Así que ahora va a ser El secretario de la mesa Quien proceda a leer Uno a uno Los nombres De los diputados Para que se posicionen Sobre esa Proposición de ley de amnistía Vamos a escucharlo Santos El negociador del PSOE Con los partidos independentistas Mientras siguen votando Márquez tu análisis Bueno Vamos a ver Yo Voy a ser un poquito más duro Yo creo que Lo de Pachi López Hoy pasaba el corte De primero De juventud socialista He dicho antes Que le faltó altura Yo creo que el discurso Ha sido bastante pobre Muy pobre Se ha dirigido al PP Pero yo creo que hay Una gran parte Del electorado socialista En España Esperando Que el gobierno Le explique De una manera Detallada Con convicción Con liderazgo Cuáles son Las razones Para aceptar Una amnistía Que es Dolorosa Yo creo que es dolorosa Para todas las partes Y el gobierno La actuación de hoy Ha sido la de dejar A un portavoz Con muy pocos argumentos Y no asistir A la sesión Porque bueno Yo sí sé Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez Y que tiene mañana Una visita A Estrasburgo Pero yo creo que El presidente Tenía que haber estado hoy Una de las condiciones De los liderazgos políticos Es la valentía La valentía política Incluso cuando te van A partir la cara Y yo creo que Pedro Sánchez Tenía que estar Hoy allí Y el recurso Del partido socialista Sigue siendo El de atacar Al PP Y efectivamente Como dice Esther Pedirle cuál es La alternativa Pero claro Tampoco hay alternativas A todo Vamos a ver El relato Que hace hoy Pachi López Parece Parece que el artículo 155 Lo apoyó solo el PP Y lo apoyó el PP Con el PSOE Y parece que el PSOE Nunca dijo Y lo dijo Que lo que sucedió En Cataluña El 1 de octubre De 2017 Fue un acto De rebelión Lo defendió Defendió La tipificación penal De rebelión Que después El Supremo Reveló Por lo tanto Yo creo que El PSOE Tiene que hacer También un poco De autocrítica De lo que está sucediendo En estos meses Y decir Vamos a ver Voy a intentar Explicarlo mejor Voy a intentar Explicarlo mejor Porque hay Una gran parte Del electorado socialista Que posiblemente Siga apoyando Al gobierno socialista Que necesita Otras explicaciones Y no le vale El único argumento De que con esto Se impide Que gobierne El PP y Vox Y no vale Porque sus aliados Independentistas No dejan De subir la puja Todo el día Están subiendo La puja Porque la parte Vamos He escuchado La sesión Del Congreso De esta parte La parte Más Que a mí Me ha crispado Más Han sido Las intervenciones En la defensa De las comisiones De investigación Es que no solo Ha citado A jueces Es que ha citado A periodistas Es que Junts Ha citado también A periodistas Ha citado A periodistas Profesionales A jueces A fiscales No, es que La verdad Yo me pregunto Algunas veces Alguien ha citado Lo de poner pie En pared Digo El Partido Socialista Habrá un momento En esta negociación Con Junts Y con ERC En que diga De aquí para allá Ya no negociamos más Daniel Bernabéu Yo creo que fíjate La ausencia de Sánchez Que es obviamente Más que De una otra manera Interesada Sánchez Podía haber estado En la sesión de hoy Pero lo que hubiéramos visto Era la repetición De la sesión De investidura No se hubieran aportado Nuevos detalles Ni Sánchez Los hubiera puesto Encima de la mesa Ni hubiera recibido Ni siquiera críticas nuevas A donde Estamos Con lo cual Evidentemente Sánchez Como todos los presidentes Cuando puede ausentarse Para bajar el tono De la sesión Y convertirla en algo Relativamente menor Lo hace Al igual que el resto Está presente En toda la cuestión De la amnistía Y es que Este olvido penal Aunque De él se van a favorecer Determinados Políticos En concreto Independentistas Políticamente Es una apuesta Para desactivar El independentismo Es decir Que en determinada medida La amnistía No es solo O no va dirigida Solo a la cuestión penal Sino que es una apuesta Política En mayor grado Que lo que Pretende conseguir Y que por cierto Evidentemente Puede fracasar Como cualquier apuesta Política Es desactivar La martirología De la que todos estos años Han vivido los independentistas Y que hubieran seguido Viviendo enquistados Aludiendo Que en España No había reglas justas Que había políticos suyos Que habían tenido que ir Fuera del país Y demás cuestiones De esta manera En un periodo Breve de tiempo Lo que se pretende Es que al final El independentismo Se quede sin razones Claro Cuando es la cuestión Que esto el PSOE No puede denunciarlo Como lo estoy denunciando yo Porque sería Bueno pues Contravenir A los A los que han votado Con él Pues o van a votar Con él La amnistía Por eso da la sensación Al final De que le falta Una parte A este relato Lo que ocurre A ver yo De los partidos catalanes Donde se está negociando O al menos Es una de las posturas De ello Un trato fiscal Especial para Cataluña Y la convocatoria De un referéndum Es que la amnistía Tenía que haber llegado Al final De una mesa De negociación Que una parte Bueno los que hemos confundido Habrán sido los que han firmado Ese acuerdo Con esa propuesta De máximo A ver Marquez Si tú y yo Vamos a estar de acuerdo En criticar Algunas de las cuestiones De los acuerdos Alcanzados Por ejemplo Esta comisión De la que acabamos de hablar Acabamos de hablar Estamos de acuerdo En que Es muy difícil explicar Que la política española Tenga que pasar Por el examen De un verificador internacional Es muy difícil explicar Que el gobierno No se tenga que someter A un escrutinio Fuera del territorio nacional Todos estamos de acuerdo Pero vamos a explicar Hablamos de la amnistía Como si La inmensa mayoría De quienes Cometieron Los delitos No hubieran sido Detenidos Juzgados Y Ingresados en prisión Es que Muchos de ellos Cumplieron Una gran parte De la pena Que les impuso Los tribunales Luego podemos discutir Si estamos de acuerdo En si la amnistía Debe incluir Aquellos que todavía No han sido juzgados Y que se fueron En el maletero De un coche Eso lo podemos discutir Eso en primer lugar Pero Yo creo que Si España O este país O la democracia española Quiere pasar la página De lo que ocurrió Entonces Hay que mirar al futuro Y el futuro significa De alguna manera Aportar soluciones Bueno El Partido Socialista Puede estar equivocado Ha cambiado de opinión Y cree que la solución Es esta Es cuestionable De acuerdo Y luego hay otra cosa Que has dicho Con la que no estoy En absoluto de acuerdo Dices que te has escandalizado Porque la diputada De Junts La portavoz de Junts Mencionara A periodistas A mí no me escandaliza Primero porque no todos Los periodistas Somos iguales Ni hemos participado En según En qué tipo De favores A un ministerio Del interior Corrupto Y que Trabajaba Solo Para perseguir Al adversario político Y para tapar Su propia corrupción ¿Vale? Ni todos los periodistas Somos iguales Ni todos ejercemos El periodismo igual Ni creo Que los periodistas Tengamos que estar Exentos de la crítica Igual que el poder judicial Tampoco Porque no se puede mencionar El trabajo de los jueces ¿Quién fiscaliza a los jueces? ¿No? ¿No sometemos a control Permanentemente al gobierno? ¿Por qué no lo vamos a hacer El poder judicial? A mí eso no me escandaliza ¿En qué punto está la votación Guillermo Lerman? Pues han votado Ya más de Dos cuartas partes De la Cámara Aymar Va bastante rápido No está habiendo Digamos Ningún numerito Que algunas veces En estas votaciones Algunos grupos parlamentarios Aprovechan para Hacer algún Acto de protesta Pero No está siendo Esta vez así Así que la votación Va rápida Vemos algún diputado A través de la señal Que nos ofrece el Congreso Estirarse en su escaño Se está haciendo larga Esta sesión Pero Acabarán los diputados Después votarán Los miembros de la mesa Y los miembros del gobierno Que están en la bancada azul Que son muy poquitos A esta hora Por cierto Guillermo Ha vuelto a haber lío En la última intervención ¿Verdad? Entre el PP Y la presidenta del Congreso ¿Qué ha pasado? Pues Era el último punto Decíamos que quedaba Solo el PSOE Y el PP Por intervenir En esa Tercera comisión De investigación Que se ha debatido En el Pleno de hoy Era en concreto La comisión de investigación Pedida por Bildu y el grupo mixto Para Investigar Lo sucedido con Pegasus Con ese sistema De espionaje Y en ese punto El diputado del PSOE Ha reprochado al PP Que dé elecciones Sobre la corrupción Es Sarnau Ramírez Vamos a escucharlo Sí Navarro López Ahora sí Vamos a escucharlo Señor Fejo Que no sabe si queda algo De vergüenza La bancada socialista ¿Cómo lo veis? No sabe si queda algo De vergüenza Sí Vergüenza de tener A una oposición Como ustedes Que nos han robado Que han utilizado Métodos del Estado Para tapar su corrupción Y que encima se cabrean Cuando queremos Investigarlo Le recordaba Arnau Ramírez Al PP El caso Kitschen Y el diputado del PP Que ha intervenido después Ha sacado al PSOE Los seres de Andalucía Y los detalles Más escabrosos De ese caso De corrupción Es Fernando de Rosa Torner Diputado del Partido Popular Por Valencia Magistrado Ha sido presidente De la Audiencia Provincial Y se lo decía A la presidenta Armengol Le pedía que dimitiese Por pertenecer Al Partido Socialista Así que la presidenta Del Congreso Se ha visto obligada Otra vez A intervenir Y a recordar Que si se hacen alusiones A ella Es la única diputada Que no puede defenderse Por su posición Muchas gracias Señor de Rosa Yo estoy convencida Que para todos Y todas Defender nuestros argumentos Hay mil maneras Y mil formas de hacerlo Pero Yo haría un ruego Dirigirse a la presidencia Que es la única persona Que no puede defenderse En este debate Que no puede entrar En el debate Creo que no es La mejor fórmula De hacerlo Y así ha acabado El debate Aymar Después Armengol Ha procedido A dar paso A las votaciones Volvemos en nada Hora 25 Santiago Romero Enrique Fernando Enrique Santiago El secretario general Del Partido Comunista De España Votando sí A la amnistía Guillermo Lerma Estado de la votación Pues estamos en la recta Por la C Por la C O sea que Ya estamos en la recta Final de esa votación De esta ley de amnistía Pues nos vas contando Decíamos antes Como el PSOE Ha hecho Esfuerzos indisimulados Por intentar Bueno pues Rebajar el tiempo Que este tema lleva En las escaletas De los informativos Anunciando hoy Una querella para mañana Contra ese De Aguascal Por las palabras Del domingo En las que el líder De Vox Decía que llegará El momento En el que el pueblo Querrá ver a Pedro Sánchez Colgado de los pies Están preparando Una denuncia Por delitos De incitación Al odio Pat Lloria Buenas noches Catedrática De Derecho Penal De la Universidad De Valencia ¿Me escucha Señora Lloria? Sí, sí ¿Me oís? Perfecto Le escuchamos Lo que dijo Abascal De que el pueblo Querrá ver a Pedro Sánchez Colgado de los pies ¿Esto se puede considerar Delito de odio? Bueno, yo creo que no Que un delito de odio No se puede entender Que podría dar cobertura A estas manifestaciones Por muy odiosas Que sean Porque para que haya Delito de odio La víctima Tiene que Entiéndame Cumplir algunos requisitos Sí, a ver Odiar no es delito ¿Vale? Esto sería la primera idea Porque cuando hablamos Delito de odio Parece que Cuando uno odia O manifiesta Alguna situación así No, esto no es delito El delito es Incitar A actuaciones violentas A la realización De actuaciones violentas O incitar A una situación De desprecio De discriminación Y de odio Hacia determinados sujetos Que son Sujetos que son Víctimas Habituales de discriminación Es decir Que están en una situación De vulnerabilidad Y no se puede considerar Que el presidente del gobierno O el partido socialista Esté en esa situación Claro Por supuesto El presidente del gobierno Diríamos que Está en una posición Que no puede exigir Esa protección Reforzada Que proporciona El derecho penal A los colectivos Que son vulnerables Lo que sí Lo que sí incluye El código penal Es la provocación Delictiva No sé si La violencia verbal De Abascal Encajaría En ese tipo penal Por una provocación Para que alguien Cometa el delito De colgar Para el presidente Los pies A ver Es difícil también Es difícil Porque Abascal No ha dicho Y pido a los españoles O entiendo Que tal No Él lo que ha dicho Es que cree Que los españoles Quieren esto Entonces Es difícil Hablar ahí De provocación Ni siquiera De apología Porque la provocación Exige Pues que haya Una actuación directa De una persona Sobre otra persona Para generarle Digamos Como una necesidad De cometer el delito Y en este caso Pues es un comentario Desafortunado Inapropiado Inadecuado En un sistema democrático Por supuesto Pero que Yo entiendo Que no Bueno Yo y la doctrina El tribunal supremo Que no No tiene cabida No se le puede dar cobertura Porque entraría dentro De los márgenes Del derecho A libertad de expresión Pat Lloria Catedrática de Derecho Penal Gracias Buenas noches Que va Gracias a vosotros Buenas noches Como interpretáis Yo Yo tenía Tenía No, no Yo tenía Tenía dudas Sobre si La solución A este tipo De discursos De odio Pasa por el código penal La magistrada Nos ha disipado Todo tipo de dudas Yo creo Que más bien Pasa Por la expulsión Del debate público Y de los acuerdos Políticos De quienes practican Este tipo de discurso Y eso Desgraciadamente Hoy solo depende Del partido popular Y de aquellos medios Que dan cobertura A este discurso Bernabé Yo creo que la ley A veces es Mi me alegro Que sí sea Exquisita En el trato Pues a determinados Políticos Que miden de todas formas Sus palabras Saben perfectamente Lo que quieren decir Saben perfectamente Lo que quieren inducir La idea que quieren dejar En la sociedad Que Pedro Sánchez Es más que un presidente legítimo Un presidente digno De deponerse Por cualquier medio Esto es lo que Abascal cuando dice Sus palabras en Argentina En un país extranjero Es lo que quiere dejar En la opinión pública Pero yo recuerdo La década pasada Como tuiteros Humoristas Cantantes Y demás personas Sin demasiada Importancia Social Acabaron en la audiencia Nacional A acusados de delitos De terrorismo Por hacer chistes Por fingir Delante de una televisión Que disparaban A no sé quién Es decir Yo no sé si eran Actitudes Bueno pues Encomiables Pero desde luego Que vimos Que la ley Ahí era Estrictísima A la hora De juzgar cosas Que todos veíamos Que no tenían Ningún peligro Que no había Ninguna organización Terrorista detrás Bueno más que la ley Que los jueces Hacían de la ley Efectivamente Las interpretaciones Que se hacen De las leyes En determinados casos Pues son No sé si más hábiles Pero si se consigue En esos momentos Se consiguió Bueno dejar la sensación Que ojito Con ejercer la crítica Política Porque te pudieras Buscar un lío Márquez La declaración De Abascal En el periódico Clarín De Argentina No es una declaración Desafortunada Ni siquiera Puntual Sino Que obedece A un hito más De un relato Que Abascal Ha marcado Desde hace unos meses Y es que Pedro Sánchez Sería Un presidente Ilegítimo Un presidente Que Terminará En el banquillo Él lo ha dicho Terminaremos En el banquillo O él O yo Y ahora Lo último Es que es un presidente Que merece ser colgado De los pies Que como Garriga Su segundo Confirmó Al día siguiente Hacía una referencia Expresa A la muerte De Benito Mussolini En los días Finales De la Segunda Guerra Mundial Dice que era Mera historia Bueno Es claro Abascal Conoce La historia Del fascismo Europeo Perfectamente Y sabía Lo que estaba Lo que estaba Diciendo Efectivamente Yo coincido En que No entra En el código penal De momento No entra En el código penal Porque ya veremos Cuál es la Cuál es la deriva De esto Pero creo que Del discurso De Vox También están Participando Algunos líderes Del partido Popular Este aplauso Es que Ha quedado Ya ha aprobado El primer paso De la tramitación De la ley de amnistía Guillermo Un aplauso Tímido De algunos Diputados De hecho Está habiendo Algunas risas De la bancada Del partido Popular Porque al principio Terminamos la votación Eso es Pide la presidenta Armengol Que están Cansados Se reían Desde la bancada Del partido Popular Porque ese aplauso No ha sido cerrado Ni de todos Los grupos Parlamentarios El PSOE De hecho No ha aplaudido Y Si hay mar Ese recuento Ha ido más rápido Que otras veces Ya estaban Preparados Los letrados Para decirlo La ley de amnistía Ha superado Ese primer Trámite 178 Si es 172 No es Así que Ha salido Aprobada Supera el primer trámite Aquí en el Congreso De los Diputados Con la votación Que es esperada 178 Si es 172 Votos en contra Y ahora Guillermo ¿Qué tramitación Le espera A esta ley Una vez Superado Este primer paso? Pues La ley Tiene que ir Ahora mismo A la comisión Después de este Primer trámite Que es la admisión A trámite Lo que se ha hecho Hoy es permitir Que el Congreso Debata esta norma Tiene que ir a comisión Después irá a ponencia Para después Volver al pleno Para su aprobación Definitiva Se va a hacer Por la vía rápida Por el procedimiento De urgencia Y eso va a hacer Que los plazos Sean más cortos Se van a cortar A la mitad Pero hay que tener en cuenta Que vienen ya semanas Con fechas festivas Las navidades Así que El mes de enero También es inábil Seguramente se habilite El mes de enero Aquí en el Congreso Para poder Hacer los trabajos En la comisión Y en la ponencia Así que Del Congreso Saldrá En los primeros meses Del año ya 2024 La intención De los grupos Es que el texto No se modifique Mucho En respecto a lo que Se pactó Entre PSOE Esquerra Y Junts Y ese va a ser El trámite El trámite habitual Con los plazos Acortados Otra cosa será Aymar Lo que pase ya En el Senado Donde Como venimos contando El PP Tiene mayoría Y ahí sí pueden Extender los plazos Con esa reforma Además del reglamento Que se ha hecho En las últimas semanas Por cierto Hablando del Senado Bernabé ¿Qué capacidad de erosión Real puede tener Para el gobierno La comisión de investigación Que ha anunciado En el Senado El Partido Popular En la que van a llamar A todos Los que tengan algo que decir Acerca de las negociaciones Entre el PSOE Y los partidos independentistas Por ahí van a pasar Desde Santos Zerdán El negociador socialista Hasta el verificador Saludoreño Por ahí va a pasar Todo el mundo Eso es lo que ha dicho Feijoada Nos lo ha dicho De forma muy vehemente Por ahí van a pasar Todos Bueno pues precisamente Eso es lo que quieren Mantener vivo El acoso A la tramitación De la ley Dando la sensación De que se está haciendo Algo ilegal Ilegítimo Y que por tanto Se establece Es necesaria Una investigación En torno Para saber Que es lo que está ocurriendo El absurdo del asunto Es que Lo que se está negociando Lo vamos a saber O lo estamos sabiendo Es decir Nos está negociando Algo que nunca Nos vamos a enterar De que es Lo que se negocia Al final Va a tener Un reflejo En lo que se va a ir Aprobando esta legislatura Entonces En cuanto a esa situación Pues no tiene mayor sentido ¿Qué es lo que sucede? Esto al PP Creo que se le puede Volver en contra Le puede funcionar Evidentemente Pero se le puede Volver en contra En el sentido De que según avance Las semanas de la legislatura Y aquí no pase nada No pase nada Catastrófico Apocalíptico Todo esto puede Dar la sensación De que está quedándose Fuera de juego Hay un dato que no es menor Un enorme cordón policial Hoy alrededor del Congreso Cero personas Claro Protestando Porque hay un momento En que todo esto avanza Se van aprobando Hay otros problemas Encima de la mesa La legislatura va avanzando Y hay un momento Que claro Todo esto no se puede Sostener semana a semana Con los mismos argumentos Porque ya no hay ninguno más Palomero No De la misma forma Que la izquierda parlamentaria En la anterior legislatura Aprobó comisiones de investigación Para hacer de caja de resonancia Actuaciones del Partido Popular En el pasado Y fueron un altavoz muy incómodo Esas comisiones de investigación El Senado se puede convertir En un altavoz Tremendamente incómodo Para el gobierno En este momento Porque todo aquel Que esté llamado A comparecer En una comisión Está obligado A comparecer El Partido Popular Tiene mayoría absoluta Por lo tanto Por ahí Desde Santos Cerrán Como ha dicho Aymar Hasta el presidente del gobierno Pueden hacer comparecer A quienes quieran Y lo van a dilatar En el tiempo Todo lo que puedan Eso es legítimo Es decir El presidente tiene la obligación De acudir al Senado Sí Acuérdate Claro Claro Y si es una comisión De investigación más Cualquier ciudadano Que sea llamado A declarar Una comisión De investigación parlamentaria Está obligado A acudir Y el presidente también En el 11M Fue el expresidente Aznar A comparecer Dejadme que me vaya Por un momento a Dubái Porque siguen las negociaciones Para intentar Que la cumbre del clima Termine con acuerdos Sobre qué hay que hacer Con los combustibles fósiles La cumbre Tenía que haber terminado Hoy pero parece que se va A alargar unas horas más Por estas conversaciones En el tiempo de descuento Javier López Eurodiputado socialista Buenas noches Hola muy buenas noches Usted ha asistido Allí en Dubái A esas negociaciones Hay margen real Todavía para que la cumbre Termine con un texto Que abogue por acabar Progresivamente Con el uso de petróleo Y no esa cosa tan genérica De ir reduciendo Poco a poco Y ya vemos Tiene que haber margen Es una negociación complicada De poner en valor Que se haga una negociación Sobre el clima Con 200 países Como funcionan las COP La verdad es que El mundo actual Funciona más Con una lógica de la fuerza Y esta lógica del diálogo También que conlleva Frustraciones Muchas veces Contradicciones Es la única Que debe funcionar Para hacer frente A los retos globales Como el cambio climático Lo importante ahora Y las excursiones Se centran en los combustibles fósiles ¿Por qué es tan importante Que la COP envíe un mensaje Sobre esto? Aunque sea un proceso Largo, progresivo Que nos va a llevar décadas Para enviar el mensaje A inversores y reguladores De que la salida A la inversión El capital El esfuerzo Y la regulación Tiene que ir destinada A buscar alternativas O sea, para que el mundo del dinero No lo meta en el petróleo Entre otras cosas Y que los reguladores Que los estados Hagan leyes Destinadas a empujar A acabar con Las energías fósiles Los combustibles fósiles Eso es lo que buscamos Con este tipo de acuerdos No solo esto También en eficiencia energética En energías renovables Que se ha hecho Paso hacia delante En los últimos años ¿No? Por ejemplo Hoy salía el dato De que España Va a tener el mix energético Eléctrico Más del 50% Proviniente de renovables Mira Que papel está jugando La presidencia De la cumbre Los emiratíes Porque ellos están ahí En un terreno muy incómodo Son los anfitriones Es un país En el que el 30% De su economía Se mueve precisamente Por la venta O por el uso De los combustibles fósiles Pero al mismo tiempo Están acogiendo Una cumbre Que se espera Ambiciosa Pues la verdad Es que la propuesta Es que la propuesta Que ha presentado La presidencia En miratí Hoy está muy por debajo De las expectativas Que todo el mundo Tenía En los últimos días Parece ser que Los saudíes Y todos los grandes productores La OPEP Los países productores Han estado presionando Mucho para que el lenguaje Se rebajara Y hay que decir Que el bloque En el mundo Que está liderando La posición En favor De aplicar Ambición En las energías Renovables Y en la transición Ecológica Es Europa Sin duda Los países Insulares Que son los que más Padecen Que muchos de ellos Podrían hasta desaparecer En las siguientes décadas Pero el bloque De poder Que está defendiendo Ambición En las conclusiones Es Europa Y en este caso Además Pues la presidencia Española Del Consejo de la Unión Europea Con Teresa Rivera Javier López Eurodiputado De la delegación Del Parlamento Europeo En la Cumbre del Clima Gracias Buenas noches Muchísimas gracias A vosotros Y otra noticia De ahora mismo La Asamblea General De la ONU Acaba de pedir Por abrumadora mayoría Un alto el fuego Inmediato En Gaza 153 países Han votado a favor De esa resolución Frente a solo 10 Que lo han hecho en contra Una vintena de abstenciones De esta gente Que no se quiere mojar Ni para un lado Para el otro Entre los países Que se han opuesto Estados Unidos Que lo vetó La semana pasada En el Consejo de Seguridad Hoy se ha vuelto a oponer Había dicho Que aquellos Que votasen a favor Estaban dándole Vía libre Al terrorismo De jamás Porque un alto el fuego Solo implicaba Asegurar La supervivencia De ese grupo terrorista Estados Unidos Lo decía Se ha votado en contra De la iniciativa Que han presentado Varios países árabes Aduciendo que un alto el fuego En este momento Le parecía peligroso Las mismas razones Que utilizó La semana pasada Para vetar La resolución En el Consejo de Seguridad Además de Israel Y de Estados Unidos Algunos países europeos Como Austria O República Checa Han votado también En contra Al igual que hicieron En la anterior votación Porque el documento Dicen No condenaba Los ataques De jamás Del pasado 7 de octubre Gracias Ángel Hora 25 Y para los oyentes De Carrusel Deportivo Que se acaban de incorporar A Hora 25 En este momento Sepan que El Congreso Ha dado luz verde Al primer paso Para hacia la ley De amnistía Lo acaba de hacer Ahora mismo Hace una cuestión De nada Cinco minutos Guillermo Lerma Última hora Buenas noches Buenas noches De nuevo Aymar El Congreso Da luz verde A la tramitación De esa ley de amnistía La norma pactada Entre PSOE Esquerra Y Jun Supera si Su primer trámite Sale adelante Con el resultado esperado El si de los grupos Del gobierno Y sus socios parlamentarios Y la oposición De PP, Vox y UPN Votos si 178 Votos no 172 Abstenciones Cero En consecuencia Se toma en consideración La proposición de ley Esa ley de amnistía Que inicia ahora Varias semanas De tramitación parlamentaria Presentación de enmendas Debate en ponencia Y comisión Después tendrá que volver Al pleno del Congreso Para ya definitivamente Dar traslado al Senado La votación se ha producido Por llamamiento Uno a uno Los diputados Han tenido que levantarse Fijar su posición Se produce la votación Después de un debate Descafeinado Y tras meses De protestas Y proclamas Contra esta ley de amnistía La ropa para mañana Jordi Carro Buenas noches Buenas noches Ropa que nos abrigue más Eso después de un día De nuevo De récord Y es que Todos los meses De este año Hemos tenido récord De temperaturas máximas De la actual En la ciudad de Málaga 29,9 grados Según la estación De Aemet Supone 5 grados más Del anterior récord Pero es que Del conjunto De la península También superamos En medio grado El récord De calor para diciembre Que databa de 2010 Las temperaturas bajarán Lo notaremos sobre todo A medida que avance La tarde de mañana Esta noche Muchas nubes Poca agua dejarán Pero también Recomendamos ropa Para la lluvia En el Cantábrico Y el Pirineo Es aquí donde va a llover Con más intensidad Y la cota de nieve Bajará a los 1500 metros Por cierto No se formarán Esta próxima noche Los bancos de niebla De las últimas madrugadas Carbo hasta mañana Adiós El juez que durante Tres años Ha investigado a Podemos Archiva El caso Neurona No ha encontrado Nada No ha encontrado Apropiación indebida De fondos electorales No ha encontrado Ningún otro delito electoral En septiembre Ya el juez Escalonilla Juan José Escalonilla Excluyó de la causa A Podemos como tal Como partido Excluyó también A su cofundador Juan Carlos Monedero En aquel momento Ya se descartó La financiación ilegal Y ahora se archiva También la rama De la apropiación Indebida O delito electoral El juez Ha recibido el informe Pericial Sobre el contrato Que estaba bajo sospecha Con la consultora mexicana Para las generales De 2019 Con la consultora Neurona Y el informe dice Que no hubo pagos extraños Desde Podemos Sino que fueron Trabajos que Por los que Neurona cobró a Podemos Lo que se cobra en el mercado Y que los servicios prestados Cumplieron con Lo que se exigía De esos servicios Aunque estaba bien Así que todo archivado Las ocho líneas De investigación Que llegó a abrir el juez Han quedado archivadas Tres años de investigación E imputaciones Que empezaron A raíz de una denuncia De un ex abogado de Podemos Enfrentado con la dirección Del partido Y al final La justicia dice Que no hay nada Pablo Iglesias Buenas noches Buenas noches Seymar ¿Qué supone El cierre de esta causa? Un retrato Del poder Y de la democracia En España Yo creo que nadie Puede negar Que no haya La oferta En nuestro país Y nadie puede negar Que esto ha sido Una praxis sistemática Contra Podemos Ojo en la Ufer No solamente es una cuestión De jueces Para que haya la Ufer Hace falta un juez Con voluntad de prevaricar Y hacen falta Periodistas dispuestos A armar el escándalo Hoy En los grupos de Telegram Los compañeros Estaban compartiendo Las portadas De ABC Del mundo Del español Las barbaridades Que se dijeron Y esas barbaridades Las dijeron periodistas Sabiendo que era Mentira Eso revela Que la corrupción Es una realidad En el periodismo En la judicatura También Y que el poder En España Cuando hay una fuerza Que amenaza sus intereses Está dispuesto A violar Su propia legalidad Iglesia ¿Sabes si el partido Va a tomar acciones legales Contra el juez Escalonilla? Lo desconozco Eso se lo podéis preguntar A los portavoces Del partido Ojalá que sí ¿Cómo se ha vivido Por parte de quienes Han estado imputados Con nombres y apellidos Todo este proceso Tres años De imputaciones? Pues te puedes imaginar Esto es durísimo Y no solamente es duro A nivel personal Pues lo que ha tenido Que vivir Juan Carlos Lo que vivió Vicky Rosel Lo que ha vivido Irene Montero Lo que ha vivido Juanma del Olmo Pablo Echenique No solamente es duro En lo personal Es duro en lo político Porque la situación De la izquierda A día de hoy Ha planteado Que puede existir Una izquierda A la que no le hagan La UFER Hay dos izquierdas En España Una a la que le hacen La UFER Y otra a la que no Y el poder Es muy claro A la hora de elegir Si no atraviesas Determinadas líneas rojas No te preocupes Que a ti no te vamos A inventar un caso niñera Ni vamos a ir A concentrarnos A la puerta De tu casa Ni te vamos A mandar Balas En un sobre Entonces eso es terrible Porque hay que felicitar A los artífices De esto El juez Escalonilla Ha triunfado Ha conseguido Sus objetivos Los periodistas Del mundo Del ABC De La Razón Del español Han triunfado Porque han logrado Su objetivo Podemos está En una situación De mucha debilidad Y ya tienen La izquierda Que querían En los últimos días Hemos visto Una sucesión De dimisiones De gente De Podemos Madrid Que en su día Fue cercana A vosotros Jesús Sando Roberto Sotomayor Carolina Alonso Podemos Podemos Cada vez Más pequeño Yo creo Que Podemos Durante mucho Tiempo Fue Un vehículo De transporte Hacia el éxito De muchas personas Yo creo Que en estos días Cabe recordar Como Estando prácticamente Dentro de Podemos Hubo gente Que construyó Sus propios partidos El rejón Siendo el candidato De Podemos Construyó más Madrid Con Manuela Carmena Yolanda Díaz Siendo ministra Propuesta por Podemos Construyó su propio partido Y creo que hay Muchos cuadros Que en un momento De éxito En el que Podemos Aseguraba Sueldos Trabajo Cargos públicos Era un lugar En el que crecer Gente que venía De otras organizaciones En muchos casos Y creo que algunos Han visto que ahora Tienen que irse A otro lugar Si quieren seguir Viviendo de la política No es necesariamente malo Porque creo que son Los momentos difíciles Y los momentos de dureza Los que Construyen Lealtades militantes Y ojo Podemos cada vez Que hace una consulta Demuestra que tiene 30.000 40.000 50.000 60.000 Militantes Más militantes Que todo el resto De partidos De la izquierda Juntos Incluso Multiplicándolos Por 6 Por 7 Por 8 Por 10 Y Podemos Es eso Unas decenas De milas De militantes Que han sufrido Mucho Y que a mi juicio Tienen todavía Mucho que decir Nos han hecho Mucho daño Nos han hecho Sufrir mucho Pero creo que En política Lo que no te mata Te vacuna Y te hace mucho más fuerte Llevan intentando Enterrar a Podemos Mucho tiempo Y creo que dentro De muy poquitos meses Algunos se van a dar cuenta De que han hecho A Podemos Mucho más Invulnerable ¿En las europeas? Yo creo que sí Yo creo que las europeas Son unas elecciones Muy importantes En las que además El hecho de que haya Una circunscripción estatal No obliga A buscar Fórmulas de acuerdo Y en las que Todas las fuerzas políticas Se van a poder medir Aspirando todas A tener Representación Con un número modesto De votos Y creo que a partir De ahí Se van a repartir Cartas nuevas Que van a Definir Un escenario futuro Enormemente difícil Hoy se habla De la amnistía Pero como escribía Juliana Y como Como razonamos Mañana en el editorial De Diario Red Esto quiere decir Que todos están Dentro otra vez Del juego político Y las verdaderas Dificultades Empiezan ahora Nadie puede negar Que Podemos Ha sido el actor Fundamental A la hora de definir La situación Que tenemos ahora Sin Podemos Sería inimaginable Un PSOE Pactando la amnistía Con Carles Purdemont Veremos a ver Qué pasa En los próximos meses Ojo Hay que tener Mucho cuidado Porque enfrente Hay una derecha Liberal Que está encantada Con mi ley Y que están Dispuestos a todo Quien piense Que el lawfare Que han practicado Contra Podemos Puede no practicarlo Contra otros actores Si lo necesitan Sería muy ingenuo Iglesias Gracias Buenas noches Gracias a ti Aymar Como siempre Un abrazo fuerte Un abrazo Hablaba Iglesias De determinada derecha Hoy Isabel Díaz Ayuso Presidenta De la Comunidad de Madrid Ha decidido Que la batalla cultural Pasa ahora Porque se pueda fumar En las terrazas Con libertad Eso es muy importante Siempre con libertad Anoche aquí En Hora 25 La nueva ministra De Sanidad Mónica García Confirmó Que quiere retomar El plan antitabaco Que incluía ampliar Las zonas libres De humos Le preguntamos Específicamente Si eso iba a pasar Por prohibir Fumar En las terrazas Ella no lo confirmó Pero Dejó entender Claramente que sí Yo creo que Nadie se le ocurre A día de hoy Pensar que los espacios Libres de tabaco Han sido un error Si no fueron un acierto Entonces Bueno vamos a intentar Ampliar esos espacios Veremos cuáles son Los espacios en concreto Pero Pero sí Esa es nuestra intención Bueno pues Isabel Díaz Ayuso Esa posibilidad Esa posibilidad de parece Liberticida Y ha hecho Un recorrido Argumental Muy complejo Para terminar Empezar hablando De la prohibición De fumar Y terminar hablando En el mismo argumento De los jóvenes Que están tirados En las calles De Estados Unidos Por los efectos Del fentanilo Cuando se han aplicado Medidas Que siempre han sido Liberticidas Pero que no iban Con informes Cuando se han metido Esas medidas Como se ha visto Por ejemplo En Nueva York Y en otras grandes ciudades De los Estados Unidos Contra el tabaco Después no se ha sido Igual de exigente Con la marihuana Y con otras sustancias Y nos encontramos Con grandes capitales Grandes ciudades En el mundo Especialmente En Nueva York Por ejemplo Donde sin embargo Todos son tiendas De consumo de marihuana Se ha contemporizado Con todas las drogas Y estamos viendo Cifras desastrosas De jóvenes Personas de todas las edades Abandonadas Por las calles Hundidas Porque se ha pasado De unas drogas A las siguientes Claro En Estados Unidos Mueren 50.000 personas Al año Por los opioides Como el fentanilo Y Ayuso ha considerado Que hoy Era buena idea Mezclarlo Con el debate Sobre si hay que Hacer que Las terrazas No se fumen Que sean espacios Libres de humo ¿Cómo interpretar esto? Daniel Bernabé A mí me cuesta Quiero decir Hay veces que Enunciar una guerra cultural Bueno pues vale Para un tema Que se debía tratar Desde la lógica científica Y desde el puro debate social Se convierta En algo que empezábamos A hablar al principio Del programa Que es un agravio La que la gente Se sienta agraviada Porque le están quitando La libertad Y tal y cual Es decir Con esto además Hemos sufrido una fatiga Se hablaba de la fatiga pandémica Después de los meses Que pasamos encerrados Hace unos años Las medidas sanitarias Entonces todo aquello Que remitiera A poner algún tipo De traba en sociedad Pues se decía Que había que tener cuidado Con ello Porque podía causar Un rechazo inmediato De la gente Tal cual Este es más o menos El escenario Donde se dibujan Estas guerras culturales El problema El problema Es que en esta ocasión Yo de verdad Que soy incapaz De comprender Cuál es la relación Que Ayuso Pretende establecer Entre que se prohíba O se recomiende No fumar en las terrazas Con que en Estados Unidos Haya una epidemia De consumo de opiáceos En las redes sociales Esta tarde Yo lo he estado Viéndolo un rato Y bulliendo También de estupefacción O sea Nadie ha entendido Demasiado bien Cómo ha enunciado Esta vez Ayuso El asunto Y creo Que esto Se va a convertir Se está convirtiendo Poco a poco En una norma De la casa Y es que no todo Ayuso Le empieza a funcionar Ya Hace un tiempo Parecía Que era Completamente Imbatible En cuanto a situar Estos jaleos Argumentativos Encima de la mesa Pero creo que poco a poco Parece Que la presidenta De la Comunidad de Madrid Va perdiendo pie A la hora de plantear Este tipo de cuestiones Bueno Yo creo que de momento En las urnas Es imbatible Perdóname Acaba de ganar Unas elecciones Hace medio año Por mayoría Muy absoluta Dicho esto Yo creo que No se escucha Después de pronunciar Las palabras Que emite cada día Porque si se escuchara Realmente Empezaría a ser consciente De lo ridícula que es Ha estado a cinco minutos De decir que el presidente Del gobierno Anima a los jóvenes españoles A drogarse O sea Han faltado cinco minutos De telediario Para decir eso Yo cada día Que la escucho Pienso hoy Hoy es el día En el que la presidenta De la comunidad de Madrid Va a hablar de Madrid Y de los problemas De los madrileños Pues oye Me equivoco todos los días Solamente Construye su discurso A base de la negación A todo lo que el gobierno De España propone A la descalificación Al insulto A la confrontación Permanente con el gobierno De España Y le ha ido bien Y le ha ido bien Electoralmente No sé si eso Tiene fecha de caducidad O no tiene fecha de caducidad Pero es que las barbaridades Puntúan al alza Desgraciadamente En este parque En el que nos movemos Todos los días Y en el electorado madrileño Desde luego Sin ninguna duda Porque no le han penalizado Ayuso no Está construyendo Este discurso Desde antes de ayer O sea Lleva tiempo Construyendo este discurso Confrontando Y erigiéndose En la principal Opositora Al gobierno de España Y electoralmente Desde luego No se le puede Decir No se puede Decir Que sea un demérito Para ella A todo lo contrario ¿No? Marques Vamos a lo que dice La ciencia Y lo que dice La medicina La Asociación Española De Neumología Y la Asociación Española Contra el Cáncer Solicitó Hace ya Varios meses Que se prohibiera Fumar En las terrazas Porque el contagio Del fumador pasivo O sea Del fumador Sobre el fumador pasivo Era efectivo De hecho Hay algunas comunidades Autónomas Donde ya lo tienen Limitado Y regulado En Valencia En Valencia Estaba prohibido Y creo que en Baleares En Valencia Está prohibido Y creo que en Baleares No sé si ahora Ahora que gobierna El Partido Popular Y Y Docs Han dado marcha atrás No lo sé Pero hace cinco meses Estaba prohibido Con el chupito De diésel Que también Forma parte De la guerra cultural Te tomas un chupito De diésel Y un puro En el cuarto de baño En fin Yo creo que Isabel Díaz Ayuso Vamos a ver Estoy con este No se equivoca Ella sabe Para quién está trabajando Y que tiene un electorado Muy importante En el sector De los bares Y de la hostelería Y de la patronal De la hostelería Que son los orecas Yo los le llamo Los yorecas Porque están llorando Desde hace muchísimos años Lloraban porque no había turistas Lloraban porque no había veladores Ahora cuando Ya no caben más turistas En las ciudades Ni caben más veladores Porque prácticamente Los peatones Ya no tenemos Por dónde ir Pues se quejan De que faltan camareros O de que hay camareros Que prefieren pagar Cobrar la ayudita Que le paga la comunidad autónoma A trabajar Ocho horas Y casi sin asegurar Para ello Entonces yo creo que Isabel Díaz Ayuso Trabaja para ello Y conecta muy bien Con ese tipo de electorado Y ha abierto Y ha visto la ventana abierta Con la entrevista Que le hiciste ayer A la ministra de Sanidad Y claro Y la ha intentado aprovechar Lo que pasa Que para el resto De 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 la opinión pública Que no es su electorado Pues la argumentación Queda como bastante ridícula Este salto Atlántico De España A Estados Unidos Con el fentanilo Que por cierto Fentanilo Vamos a ver No es que fuera prohibido Es que ha sido fomentado Y el uso ha sido fomentado Por las propias Farmacéuticas Yo creo que es un Planteamiento erróneo Pero vamos a ver No creo que ella Esté equivocada Respecto a sus intereses electorales En Valencia Por cierto Este verano Esté levantaron La prohibición Este verano Cuando llegó Carlos Marzón Cuando llegó Carlos Marzón Al gobierno Levantaron La prohibición Hace cinco meses Sí Ahora no lo sé Efectivamente Eso es Las comunidades de vecinos Pueden vetar Los pisos turísticos Si en los estatutos Prohíben que haya actividades Económicas En las viviendas Esto lo acaba de decir El Tribunal Supremo En dos sentencias Sobre dos comunidades De vecinos Una está en Oviedo Otra está en San Sebastián Y los jueces Entienden Que estos alquileres turísticos Son equiparables a montar Cualquier otro negocio En un piso Así que cuando los estatutos De las comunidades de vecinos Prohíban Que las viviendas Se usen para actividad económica Se puede vetar también Los alquileres turísticos Jordi Fabrega Si una comunidad de vecinos Ha prohibido que se usen Las viviendas Para actividades económicas Esto impide también Que se alquilen viviendas Para uso turístico Eso es una actividad económica más Dice el Tribunal Supremo Por lo que los apartamentos turísticos Deben estar prohibidos En estas comunidades La condición Es que así lo establezcan Los estatutos De cada bloque de vecinos De hecho La ley de propiedad horizontal Ya establece Que una mayoría De tres quintos De los propietarios Puede limitar O frenar Los pisos turísticos Dentro de su comunidad Lo que ahora Hace el Tribunal Supremo Es validar Que en dos casos concretos En los que No hay una prohibición Específica Sobre los pisos turísticos Prevalece La prohibición Que sí existe De toda actividad económica Para impedir Que ningún propietario Pueda ofertar Una vivienda Como alquiler turístico Y un par de cosas más Gracias Jordi La Guardia Civil Ha detenido hoy A la mujer Que denunció Al hijo De Cándido Conde Pompido El presidente Del Tribunal Constitucional Esta mujer Lo denunció Al hijo Por una presunta Agresión sexual La jueza dijo Que ahí no había nada Que viendo las cámaras Era todo mentira La mujer después Retiró la denuncia Ella está acusada De un intento De asesinato En Brasil El año pasado Le dio varias puñaladas A un hombre Y cuando ha llegado La orden de arresto Internacional A España La han detenido Javier Bañuelos La orden de detención Internacional Saltó el pasado 9 de diciembre Hasta entonces Esta mujer brasileña Vivía de hotel En hotel Hasta que buscó refugio En una vivienda De Málaga La Guardia Civil La tenía perfectamente Localizada De ahí que su detención No haya sido difícil El equipo de huidos De la justicia De la UCO Había sido alertado Por las autoridades Brasileñas Buscaban Aline Fernanda Da Siqueira Por un intento De asesinato En su país El año pasado Cuando en el transcurso De una discusión Esta mujer brasileña Asestó varias puñaladas A un hombre Que tuvo que ser Hospitalizado En estado crítico Podría enfrentarse A 30 años de prisión Mañana mismo Pasará a disposición De la Audiencia Nacional Que decidirá Si la extraditan Hasta Brasil Y nos vamos en directo A Argentina Allí está Berta Reventos Berta buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo estáis? Porque está compareciendo Ahora mismo El ministro de Economía De Miley Para anunciar En los próximos minutos La primera tanda De recortes Que se esperan Brutales Berta Así es Está todavía Haciendo su comparecencia Luis Caputo El ministro de Economía De Miley Ha anunciado Nueve medidas Que pasan a aplicarse Desde mañana mismo La primera Es que No se renuevan Contratos laborales Del Estado Que tengan Menos de un año De contrato De vigencia Dice que Es una práctica habitual De la política En Argentina Incorporar a familia Y amigos Justo antes de que Se acabe un gobierno Y que esto se tiene Que acabar También ha decretado La suspensión De la pauta A los medios De comunicación Por un año Dice que En este año pasado Se han gastado 34.000 millones De pesos En esa pauta La pauta Es para que Lo explico Es el subsidio A la publicidad Que sostiene A muchos medios De comunicación Sobre todo Pequeños Después Como ya sabíamos La ley de ministerios Que se reducen De 18 a 9 A la mitad Y las secretarías También pasan De 106 A 54 Otra cosa muy importante Es que el Estado Nacional Ya no va a licitar Más obra pública Nueva Y va a cancelar Todas las obras Otorgadas Que no hayan empezado Ha dicho Caputo Que ha sido Un habitual Foco de corrupción La infraestructura En el país Y bueno Ha anunciado Otras medidas Ha dicho Que sobre las personas Que más dependan Del Estado No van a caer No van a verse Afectadas todavía Porque se van a mantener Los planes sociales Los que están establecidos En el presupuesto De 2023 Por ejemplo La asignación universal Por hijo O la tarjeta De alimentación Y otra medida Importante Es que se van a reducir De cara a eliminar Los subsidios A la energía Y al transporte Porque ha dicho Caputo Que hoy en día El Estado está sosteniendo Artificialmente Unos precios bajísimos A la energía Y al transporte Que engañan a la gente Haciéndoles creer Que aquello no se paga Y esto sí Sí se paga Pero los argentinos Acaban pagándolo Pues con la inflación Y finalmente Hablado de Sincerar el tipo De cambio oficial Como ya sabéis En Argentina Hay muchos tipos De cambio Al dólar Y al euro Hay un mercado Informal enorme Entonces se va A sincerar Ese valor A 800 pesos Por dólar Berta Reventos Gracias Buenas noches Gracias a vosotros Punto y 25 Joaquín Estefanía Europa preelectoral Dentro de seis meses Habrá elecciones Al parlamento europeo Y comenzará Un nuevo ciclo político En el continente Una cámara Que ha estado Acostumbrada Durante muchos años A ver Una confrontación Pactada Entre socialdemócratas Y conservadores Multiplicará Previsiblemente En la próxima legislatura La presencia De liberales Verdes Izquierda Y sobre todo De la extrema derecha Ya presentes Se acaba de hacer público El eurobarómetro de otoño Que mide el respaldo Y el estado de ánimo De la Unión Europea Los porcentajes No son malos Por ejemplo Siete de cada diez ciudadanos En España Ocho de cada diez Considera que su país Se ha beneficiado De la pertenencia A la Unión Europea Más amarga Es la percepción económica Casi cuatro de cada diez Entiende que su situación Vital ha empeorado Y un tercio De los encuestados Tiene dificultades Para pagar facturas Imprevistas Ello indica Dónde están Los principales problemas En el interior De la Unión Es muy estimulante Que los dos primeros valores Que la ciudadanía Pone delante De los demás Sean la profundización De la democracia Y la igualdad Entre hombres y mujeres Son los que dan A Europa su identidad Seis meses antes Parece haber más interés Por las próximas elecciones Que por las últimas Seguramente Porque todavía No habían aparecido Los espectros De la pandemia Y de las guerras Punto I-25 Titular de este martes El Congreso Ha avalado esta noche Tramitar la amnistía Lo ha hecho En un pleno descafeinado Tras meses de protestas Y proclamas Uno a uno 178 diputados Han apoyado La iniciativa Del Partido Socialista Para amnistiar Los delitos Vinculados al proceso Tienen toda la información Y el análisis De la jefa de política De la cadena SER Inma Carretero En cadenaser.com Nosotros nos vamos Daniel Bernabé Esther Palomera Juanma Márquez Un abrazo Buenas noches Buenas noches A descansar Se quedan con Manu Carreño Hasta mañana Adiós Gracias